Historia, que es el amante, como dice, fuerte, 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 y gaste su tiempo solo con placer, y dice, permiso, como Cuando estoy contigo no corren las horas, y dice, mi eres en pocas palabras, y la mano arriba Y ahora si, la bulla de media, que rico, que ahí, que rico, que ahí Y esto va, para la mujer sorpresa, donde está el sorpresa Arriba, 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 arriba Y todo el mundo bailando banda, bailando banda La única tuba merenguera del mundo Si hay otro es falsificado, no tengas caso Eso es Bailando banda, bailando banda Rígalo, 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 rígalo Rígalo, rígalo, rígalo Bailando banda El aplauso para Fernando de México Y ahora este mundo bailando merengue con la dupe no es riva Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y la mujer a la mujer Risco Ahí Ahí Y eso va para las mujeres con Ceder Y esa boca они tiene en vivo Arriba a los países con Ceder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la fuerza, con la calma Con la fuerza todo el mundo Señores, estamos transmitiendo Michelle, estamos transmitiendo en vivo Ven para acá Michelle Estamos transmitiendo en vivo A través del Facebook Live de Marenglas Levante la mano todo el mundo Ahí está Ok, voy a saludar Algunos para que vean que Si estamos en vivo en toda parte De la República y del extranjero Dice aquí, saludos para Tacubaya Saludos desde Quintana Roo Saludos de Santo Domingo República Dominicana Saludos desde Nueva York Ireneo y todos los tigres Saludos desde Atlanta Que más, que más Todo el mundo con la palma Señores, seguimos en vivo Todo el mundo con la palma Y esto, todos me hicieron éxito Esto es el baile del oso Y dice ¡Y arriba México! Que más, que más, force서도 de Tech Y aquí tú, todos los tigres Los malditos, los malditos, los malditos del otro Salen a los unos, bares de baño Los malditos niños, salen al pueblo Los malditos van de выход El más hermoso, el más hermoso El más hermoso, el más hermoso Y por eso llero, el más hermoso El más hermoso, el más hermoso El más hermoso, el más hermoso ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila, así se baila! ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila, así se goza, es muy rico! ¡Aquí se baila! ¡Con la palma, con la palma, todo el mundo con la palma, con la palma! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila! ¡A los compañeros de la prensa, súbamelo allá arriba! ¡Allá donde está la tuba! ¡Dónde está la tuba! ¡Todo el mundo con la palma! ¡Eso es, súbamelo allá! ¡Oigan bien! ¡Esta es la portada de mañana en los periódicos! ¡Queremos que se vean todos ustedes! ¡Queremos todo el mundo con las dos manos arriba! ¡Bien arriba! ¡Lo que están allá atrás! ¡Si lo alcanzo a ver, eh! ¡Allá atrás! ¡Eso es! ¡Bien arriba todo el mundo! ¿Están ahí? ¡O espero más! ¡Espérate que están subiendo otros! ¡Todo el mundo con la palma! ¡En lo que suben todos! ¡Para que no me digan ni que dejé un medio afuera! ¡Que esto es exclusivo! ¡No, no, no! ¡Esta vaina para todo el mundo! ¡Eso es! ¡Con la palma!